Hola aficiados de las chivas, nadie esperaba. Chicharito explota contra David Faitelson en vivo. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. ¡Guau! Amigos de Pitazo Inicial, qué emoción estar aquí con nosotros para hablar del polémico David Faitelson y su última obra en la entrevista con Chicharito Hernández. La verdad es que este Faitelson no deja de meterse en líos con sus fuertes y exageradas críticas a los futbolistas mexicanos. En esta ocasión se aventuró a lanzarle sus dardos a Chicharito justo cuando era presentado en chivas. ¡Pero ay, ay, ay! No se hizo esperar la contundente reacción que recibió por parte de Chicharito, que lo dejó sin palabras, como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. Sí que a Chicharito no lo llamaron, no señor. Respondió con todo el corazón y le dio una lección de vida a Faitelson. Era como si estuviera boxeando en el ring y estuviera en el primer round. Chicharito habló de todo, desde las críticas a su nivel de juego pasando por la mentalidad de los futbolistas mexicanos. Y célebralo con pasión y autenticidad. Digo una cátedra de cómo responder a los detractores y a esos periodistas que sólo buscan el morbo y el chisme en lugar de resaltar lo bueno del fútbol mexicano. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto, amigos? Ese Chicharito nos recordó la importancia de ser auténticos, de no dejarnos asustar por las críticas y de seguir luchando por nuestros sueños. Y sí, puede que Faitelson haya caído con su ego heredado, pero al final del día lo que importa es la verdad y su pasión por el fútbol. Vamos Chicharito, sigue cuidando que estés al mando en el campo y en las entrevistas. ¿Los fanáticos creen que Chicharito es un buen jugador? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.